¡Hola familia Cubic! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien y bienvenidos a esta segunda edición de 8 Preguntas Cuberas. Chicos, primeramente muchas gracias a todos los que vieron y comentaron el primer capítulo de 8 Preguntas Cuberas con Alex. El día de hoy tenemos un invitado también muy especial, él es Víctor Ortiz, nuestro gran amigo. Y bueno, vamos a platicar un ratito con él para que lo conozcamos, para los que lo extrañaban en el canal, pues bueno, aquí está de vuelta. Así que vamos a ver en qué ha andado Víctor en estos años de desaparición y sobre todo a ver qué opina él de la comunidad de Speedcuber y qué responde a estas 8 Preguntas. ¿Cómo estás amiguito? Bien. Vamos a darle a lo chido que... Venga. ¿Estás listo o no estás listo? ¿Estás sencillo? Dime. Mira, tengo 8 Preguntas. Te las puedo decir en el orden que las tengo o tú puedes irme dando números aleatoriamente y te las voy haciendo según el número que elijas. Pero no lo he hecho... ¿No tienen como un orden para que tenga sentido la entrevista o son preguntas distintas? Sí y no. O sea, puede ser que no tenga sentido o puede ser que vaya con el récord histórico, pero esa es decisión tuya. Bueno, bueno, son 8 Preguntas y tienes un comodín. Si en algún momento hay una pregunta que digas, ¿sabes qué? Esto no quiero, no puedo, no sé, no me interesa contestarlo. Bueno, solamente tienes que decir que usas tu comodín y no va a haber ningún cuestionamiento al por qué no la quieres contestar. Bueno, tengo 8 que pueden convertirse en 7. No, no la quiero responder. Exacto. Y al final tú me puedes hacer una pregunta que tú quieras. Bueno. Venga, bueno. Primera pregunta es la de cajón, la básica y es ¿cómo y cuándo comenzaste en el mundo cubero? Creo que eso yo ya lo sé y ya lo has contado alguna vez, pero aquí los amigos a lo mejor no. Creo que fue el 29 de abril del 2012, íbamos a ver Avengers, la primera que salió y pues tenemos 3 boletos para ir a la primera. Dato curioso, he ido a casi todas las primeras de Marvel, me faltó nada más la de Iron Man, la primera, pero de ahí en más o todas de ahí. Este, total, tenemos 3 boletos, pero llegó un primo de Estados Unidos y conseguimos otro boleto, pero estaba apartado donde estábamos. Entonces, estábamos peleando por quién se iba a quedar junto y junto a mi hermano, pues, porque él los compró y mi primo de Estados Unidos como por quedar bien, me imagino. Este, iban a estar ellos dos, mi primo se llama Moi, y yo nos estábamos disputando el tercer asiento, que estaba junto a ellos. Entonces, este, mi primo chavo que vino a Estados Unidos compró un cubo, compró un cubo en el aeropuerto y mi hermano se le ocurrió que quien lo pudiera armar, este, se iba a ganar el asiento. Y, pues, ya, vi un tutorial y, sí. Todo por un boleto. O por ellos. Oye, y ahora que lo piensas, ¿no hubieras preferido sentarte solo? Sí, ya maduré y te invito a ir a la humanidad. Bueno, pero ese orgullito al final resultó en algo bueno al final. De hecho. Venga, pregunta número dos. ¿Te consideras Speedcuber, sí o no y por qué? Y si sí, ¿cuándo comenzaste a sentirte uno? Pues, ahorita sí, porque gracias a la pandemia que llevamos, este, me tocó dedicarle más tiempo del que le dedicaba a estos últimos años a los Estados Unidos Cubos. Entonces, me empecé a sentir Speedcuber cuando me puse a practicar en serio. La primera categoría que empecé a practicar mucho fue Square One. Y practiqué mucho, me aprendí muchos algoritmos y desde ahí empecé a dedicarme más a los cubos que me iban gustando. Pero, por decirte un año, fue a principios del 2013. Ok, pero tu criterio fue cuando me puse en serio a practicar para bajar tiempos, ahí ya. Sí, te platico. Tenía, pues yo practicaba. Sabía que había torneos, pero que eran en Estados Unidos u otros países. Y me di cuenta que había una comunidad en México, conocí este grupo, así todo. Y, pues, allí vi que había récords nacionales y que estaba cerca de romper, en este caso, el Square One. Que después lo bajaron muchísimo en un torneo. Y, pues, me desanimó un poquito y me empecé a dedicar a otra categoría. ¿Que fue Mega o fue 3x3? 4x4. Ok, bueno, ya. ¿Y cómo llegaste a Mega entonces? O sea, ¿después de cuántas categorías? Pues, Mega en sí no fue como una categoría que dijera, lo voy a practicar. Fue porque aprendí cómo mezclarla, porque sabía mezclaría todos los pozos oficiales y Mega, pues, no sabía. Lo mezclaba así todo feo. Y vi la notación de cómo mezclarse, me empezó a gustar mezclarlo, pero, pues, para mezclarlo tenía que armarlo. Y fui mejorando, sin darme cuenta, en resolverlo, porque me gustaba hacer la notación. Ok, o sea, aprendiste a resolverlo porque te gustaba mezclarlo. Sí, me gustó. De hecho, es lo... me gusta mucho mezclarlo. ¿Más que resolverlo, entonces? Sí. Es que se me hace bonita la notación. Se me hace padre. Ok. Bueno, siguiente pregunta. Vamos bien, ¿eh? Hasta ahora nada difícil, ¿ves? A lo mejor es de comodín y lo vas a querer usar. Pregunta número tres. ¿Cuál ha sido el momento más difícil de tu carrera cubera? Dejarla de lado. Te platico. Pues, hice amigos con todo esto de los cubos. Hice amigos, conocí, pues, varias ciudades. Haciendo torneos. Me tocó iniciar un torneo. Y, pues, al final, cuando, ahora sí, las responsabilidades me ganaron conseguir un trabajo, este, seguir estudiando. Fue muy duro y sí me pegó, me... sí me dio un bajón emocional, como unos dos años, por dejar los cubos. He viajado por los diferentes trabajos que he tenido. Es padre, llegar a una ciudad y, ah, ¿qué onda? Le hablas a tus amigos que conociste en los cubos. Ah, ¿qué no estoy aquí? Ah, vamos a comer. Y te das cuenta, pues, que a ellos les pasó lo mismo también. Nos ganó la edad. O sea, no, 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 no me defiendo con que, pues, ya, no, ya estoy grande por eso. Si es que ya no tengo tiempo. O no tengo el tiempo que tenía antes. Entonces, la pandemia, incluso, te ayudó a recuperar un poquito eso, ¿verdad? Sí, de hecho, me puse a practicar, este, la puse a pegar un 3x3 y me he estado yendo bien. Me acabo de comprar un cubo de 3x3. ¿Cuál? El Dayan Wohong versión 3. Me compré el otro, el, el, otro, otro Dayan que me enseñó Laura. Pero, pero, no me acuerdo cuál era. No me gustó porque ni siquiera se sentía que se tocara el cubo y se me hace muy ligerito. El Tengyon va a ser, ¿no? Creo que sí. Y unos imanes, como, como tuerquita nada más. No se los vi. No se los vi, pero. Sí, ah, pues. Solo tiene esos dos Dayan como activos ahorita. Pues, terminé comprando el Wohong porque dije, ah, Wachis versión 3, ¿cómo? ¿Cómo pasas a hacer una gruta? Venga. Pregunta número 4, ya por la mitad. De estar en tus manos, ¿qué te gustaría mejorar del mundo cubero? ¿Qué mejorarías? Pues, mira. Una cosa, eh, tranquilo. Del mundo cubero. Pues, no va del mundo cubero, sino, no va tan ligado a eso. Pero yo diría que la comunidad. No estoy muy activo en grupos, para serte sincero, pero, este, los días que me meto a ver un grupo de Facebook que me interesa, no sé, para ver qué cubo comprar, porque se publican videos. Ah, no, que me pude comprar este cubo. Este, pues, me tocó ver un chavo que estaba preguntando por un, un método, que cuál era mejor, y pues, terminaron atacando al chavo y no se me hizo perder. Ya, eso. Bueno, ahí está, ahí está tu granito de arena en eso también, ¿no? Sí. Ok, sí. Me parece una, una respuesta justa. Eh, cinco. Si pudieras quitar y agregar una categoría a la WCA, ¿cuáles serían? Pues, quitaría clock. ¿Por qué? Y metería, pues, no sé, hace tiempo escuché que iban a meter Megaminds 2x2 y me puse a practicarlo, incluso me compré uno. ¿Y qué, sí? ¿De world record o todo o no? Sí. Pues, no sé, hacía como aquí. Oye, quiero aquí hacer como un paréntesis en, eh, hablando de categorías nuevas y todo eso. Cuando Moyo sacó el Ready, ¿te acuerdas que tuvimos la oportunidad de hacer el torneo de Ready aquí en México? Sí, ha sido padre. Pero, quiero, quiero confesarles algo y tú puedes ayudarme a secundar esta historia, que si bien había una técnica para mezclar el cubo, era aún bastante nuevo y confuso el cómo se mezclaba el cubo, ¿no? ¿Te acuerdas que la notación era un poco extraña? Sí, pues, nos tocó ayudar a... Nos hicimos balas totalmente a la hora de estar mezclando los cubos. Creo que si el 50% de los cubos tuvo la misma mezcla, estaríamos un poco arriesgados en eso. Sí nos falló. Teníamos que estarlo armando y desarmando, armando y desarmando, porque no nos salió. Sí, 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 sí recuerdo. Pero, estuvo padre el cubo. ¿Y ese no lo meterías como categoría oficial? Sí, sí lo metería porque es un puzzle distinto, pero, pues, estás de acuerdo que no se arma diferente a un Pyramix. O, bueno, se me hizo la solución muy parecida a un Pyramix. Bueno, ¿y el Mega 2x2 te da más jugo? ¿O por lo menos es más rápida? Traigo Crush con ese cubito y sí, es más rápido. Incluso puede ser como el mismo ejercicio que se aplicó con 3x3. Usar la misma notación del cubo de 3x3 para el 2x2, pero con menos movimientos. Y aplicarlo también. Usar la misma notación del Mega para el... Ay, no recuerdo cómo se me... ¿Kilomix? ¿Kilomix, verdad? Sí, kilomix. O sea, la misma notación del Mega para el kilomix. Venga, anotadísimo. Vamos a meter tu sugerencia en la WC a ver qué dice. Gracias, excelente servicio. Cinco pesos. Oye, número seis. Si tuvieras la oportunidad de cambiar mente con un cuero top, ya sea de México o del mundo, ¿con quién te gustaría cambiar de mente y de habilidades? Por 24 horas, digamos. Pues, mismo caso. No, no estoy muy actualizado ahorita, pero si me preguntas de los que eran top cuando yo practicaba mucho, o cuando tenía una práctica más activa. Y ya fue un tipo que se llamaba Luis Cormilla, que es el que tenía el NR en el Mega en ese entonces. El NR, el Réforo Mundial de Mega. Este, lo conocí, pero fue un saludito de aquí, por un trabajo, este, fui a Canadá y había un torneo. No, no participé porque, pues, no me, no sabía si iba a estar esos 10 años y no me inscribí. Y lo conocí. Ahí me tomé una foto con él y es muy, muy listo y es buena persona. Y también por esa espinita que te queda de, de que de alguna manera fue parte de tu carrera, de tu inspiración? Pues, de mi inspiración, sí, sí fue mi inspiración. Y, pues, digo, el tiempo que me tocó saludarlo, ¿ah, qué bleh? Soy de México y así. Este, se portó muy, muy, muy chido. Bueno, y que eso es un poco lo que comentabas hace rato de que cambiarás de la comunidad, ¿no? En final, a los que te llevas y a los que recuerdas, son a los que tienen ese tipo de detalles contigo, que se portan bien, que te tratan chido y que dices, oye, esta persona, más allá de que sea un gran cubier, lo puedo admirar, que me puedo llevar de él, que es una gran persona. Pues, sí, de hecho, e incluso con los que han sido los mejores de México, que me tocó conocer, son muy buenas personas, la verdad. Este, les aprendes y convives con ellos muy bien. Venga, ya casi estamos por terminar, te quedan dos preguntas a un 10 en Comodín. La pregunta número 7 dice, ¿cuál crees que es tu legado en el SpeedQui? ¿Mi legado en el SpeedQui? ¿Dónde marcó huella Víctor Ortiz? Pues, en registros de la WCA, fui el primer mexicano en hacer menos de un minuto en Megamix, oficialmente. Y, pues, en sí, mi legado fue que, gracias a, este, pues, el alcance en términos de comunicación que tiene Kubus Kubik, pude pasar pequeñas partes de mi conocimiento porque tú me conoces en persona y creo que te enseñé alguna vez algo y sabes que no soy el mejor maestro. Este, pues, mi legado, me imagino y me gustaría creer que fue eso. Muchas cosas de las que aprendí se quedaron en videos y están en internet para quienes puedan ver. Me ha tocado incluso estar en la calle o reuniones que tengo, pues, acá, mi día a día. ¿Y la unión? ¿Tres víctimas? Ah, sí. Oye, me firmas mi cubo. Sí. Se siente padre que me conozcan o que me reconozcan, pero, pues, si aprenden algo de eso que, poquito, que podré transmitir en forma de videos, este estaría padre y lo consideraría más mi legado que los tiempos que dejé registrados en tonos oficiales. Venga, ahí sí, aún preguntan por ti, ¿eh? Oye, ¿dónde está Víctor Ortiz? Aquí está Víctor Ortiz. Ajá, qué sé. Aún existe, vean. Venga, pregunta número ocho. Y esto ya es el final de las ocho preguntas. Y es algo un poquito, igual, vamos a darle a eso, al corazón un poco, y es, ¿qué consejo le darías a los cuberos nuevos? Bueno, pues, ¿qué consejo? Siempre les aconseje la práctica. Porque, este, una vez, incluso hace poquito me puse a ver Naruto, y hay una parte donde un chavo le dice a otro que, un chavo X, que lo consideraban todo X, le dice a otro que lo consideraban, pues, buenísimo. Porque, él pelearon y estaba ganando el chavo, el todo X. Y le dice que, ¿cómo es posible que él esté ganando? Bueno, sí, él tiene más talento, y él, este chavo le dice que él tiene, que el talento, no, que el trabajo duro supera el talento noto. Y, pues, sí, sí, practicas, este, aprendes, porque siempre hay algo que aprender en cubos, hablando métodos, submétodos, algoritmos, este, hacer los mismos algoritmos que haces con la mano derecha, con la mano izquierda, verlos desde otra perspectiva. Este, pues, es bueno, y pienso que ese sería mi consejo, practicar y aprender. Este, ahorita, pues, hay canales de YouTube con un millón, de cubos, con un millón de suscriptores, o algo así me quedé. Y en mi tiempo, ¿no? En mi tiempo, pues, este, cuando empecé, pues, quería buscar métodos de derecho. Y que me salen tutoriales en inglés y yo no sabía lo en inglés. Este, pues, ahí más o menos me aprendí la anotación y voy a copiar. Este, páginas, no había muchas, y las que había estaban incompletas todavía. Y ahorita me meto las mismas páginas donde veía yo, algoritmos, y ya están métodos que hasta para meter dos alfes de hacerle la vez. Venga, pues, pasaste la prueba, ¿eh? Ninguna pregunta está difícil, el comodín nada más es para, para hacerte sentir bien. Pero, venga, tú tienes una pregunta, me iba a preguntarme lo que quieras casi, prometo intentar responder. Espero que no esté muy difícil, ¿eh? Se me ocurre una. Es, ¿cómo conectarías la cuántica con la relatividad? ¿Esa es una pregunta sencilla? Sí. ¿Sabes qué? Se está cortando. Bueno, este, no, mi pregunta sería... Agüitar. ¿Qué tanto crees que baje un récord mundial, por ejemplo, 3x3, en, no sé, dos años? ¿O, Cristóbal? Yo tengo mi teoría, ya hice como ese gran análisis de... Comparando los últimos dos récords mundiales, el 3, no, el 4, 20 y algo de Félix y el 3, 47. Y comparando las mezclas y el número de giros por segundo que tuvo Félix en su momento, creo que podría ser por ahí de los dos segundos y medio, pero... No, o sea, sí está complejo que lo puedan bajar de los tres segundos, pero sí tiene que ser alguien que tenga una habilidad así de velocidad cañón y que pueda reconocer un scramble. O sea, que pueda resolver en esos famosos 20 movimientos. O sea, tienen que ser muchos factores que se junten. Pero sí creo que los dos y medio es como el límite. Menos de dos segundos y medio sí lo veo casi imposible. También, también, este, me puse a hacer una, un análisis y está difícil. Porque, o sea, mencionaste los giros por segundo, pero hay personas que pueden dar más giros por segundo, pero conscientemente, o sea, saber qué estás haciendo. Sí, está difícil. Sí, no, es que ya, o sea, ya estamos hablando de... Porque, o sea, normalmente tienes tiempo de, o sea, lo ves, lo analizas y a lo mejor tienes tiempo de analizar la resolución. Pero si te equivocas, si das un giro para otro lado diferente a donde lo planeaste, con ese, un giro, arruinaste todo y valió, ¿no? Aunque sea lo más fácil, son decisiones en espacios muy pequeños de tiempo que tienes que tomar. Aparte, influye muchas cosas. Por ejemplo, si terminas, este, un algoritmo, un OLL, y el PLL que vas a hacer, y al momento de iniciar el PLL, te das cuenta que el OLL que hiciste no te dejó en una posición favorable del cubo en las manos. Este, tienes que mover y también eso te quita mucho tiempo. Es como una cuestión milisegúndica, no sé si esa palabra exista o ya la menté, pero es como hacer una cirugía, ¿no? Tienes que saber en qué momento y tener la precisión y de no tocar nada, que no tenga más que tocar, y sí está fuerte. Yo creo, a ver, es más sencillo ahora, porque lo que hablamos hace rato, ¿no? O sea, hubo una generación de speedcubers que ya llegó, creó, inventó, las empresas que hacen los cubos, fabricaron y pusieron cubos de excelente calidad, y cada vez hay mejores materiales, mejor información, y por lo tanto es como que los cuberos de antes, con toda su infraestructura que tuvieron, marcaron un camino que los que siguieron en la segunda generación pudieron recorrer un poquito más fácil, y entonces, es que vienen en esta última generación, ya la pasan corriendo, ¿no? Entonces, lo tienen más fácil y seguramente va a ser uno de los chicos más jóvenes de quien lo logre, pero sí va a tener que ser el que tenga una capacidad tremenda. Ahorita el que veo, o sea, si no lo logra Félix antes de dos años, probablemente Leo Borromeo, que es el límite de Filipinas, también tiene un potencial muy grande, podría ser él, podría ser el mismo Max Park. Esos tres son como mis gallos. Sí, también, pues también hay que incluir el factor suerte, porque le pasa a ir un skip o algo, y también hay que descartarlo. Exacto, porque los últimos, de hecho, los últimos, por record sentido, skips, y entonces, viene de ahí también mucho. Venga, ¿puedes hacer mi pregunta? Sí, 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 sí. Bueno, la primera no, de hecho, ya tienen como 70 años queriendo hallar la respuesta, pero, pues no, nadie me ha encontrado. ¿Y querías que yo aquí en los segundos le hiciera? Sí, perdón, me exalté. Tenías mucha fe en mí, pero no, te fallé, de hecho, discúlpame por fallarte en ese sentido. Y, nada, Víctor, pues, gracias por regalarnos estos minutos para platicar un poquito, pues, hay muchas cosas que yo ya sabía, pero que los chicos a lo mejor no conocían de ti, y siempre me parece interesante ese ejercicio de ser un poquito más lento, porque tienes cosas interesantes que aportarle al mundo. Y, pues, nada, gracias por regalarnos estos minutitos. Gracias a ti, Maru, este, pues, un gusto siempre estar, este, pues, aquí, aunque me despertaste, pero, ya se me quitó el sueño. Oye, son las 5 de la tarde, ¿eh? O sea, porque van a creer que te desperté, y hay que aclarar que son las 5 de la tarde. ¿No creen que estamos grabando esto a las 2 de la noche ni a las 5 de la mañana de la tarde? Sí, sí, todavía está, este, claro el día. Pues, Maru, muchas gracias, este, aquí estamos cuando necesites algo, o cuando tengan dudas, pues, ahí me estoy para resolver. Venga, Víctor, pues, nada, fíjate y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.